y que ha culminado en ese trámite en el que se encuentra actualmente. ¡Gracias! 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 Hoy estamos aquí para celebrar una fecha importante. Los exploradores del mundial cumplen 100 años. ¡Gracias! 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 Un cumpleaños al que llegan con la mochila llena de años de esfuerzo, de lucha, pero sobre todo llena de valores y muchos amigos. Una mochila con mucha capacidad y a la que aún le queda espacio para seguir llenándola de grandes fomentos. Para continuar, desea dar la invitada a todos a la ciudad de Cartagena, una ciudad, tres veces milenaria, y espero que disfrutéis esos días inolvidables dentro de la celebración de nuestro patrón, San Jorge, en el año del centenario de la Federación Escao del Parlamento de Cartagena. En febrero de 1913, un centenar de jóvenes escao, cartageneros, realizaban la primera salida, la primera fusión, cerca de la ciudad de Cartagena. Ellos nunca se imaginaban que, después de 100 años, nosotros estaríamos aquí, celebrando el centenario. Rápidamente, esta llama del ejecutivo se extendió por el resto de la región, de la ciudad de Cartagena. Digo en el desafío que más de 300.000 jóvenes han pasado por el movimiento del caos en nuestra camioneta. Dejános una huella. Más, menos de 100.000 jóvenes con el mundo, Más de 100.000 jóvenes con el fortón, Más de 100.000 jóvenes con el cortón, Más de 100.000 jóvenes con el cuartón. Más de 100.000 jóvenes con el cuartón. Juntos estaremos la montaña activa, Juntos estaremos en este caso azul. Solo los controles sobre nuestra gente, y nos cantaremos sobre mar y azul, descubre el zampanero, al ver el sol, adelante, descubre el zampanero, y el humo del sol, adelante, juntos estaremos la montaña activa, juntos estaremos entre casa. El Centro de Exploradores de Música, una de las organizaciones más veteranas y más numerosas de nuestra organización. Largo ha sido el camino recorrido durante estos 100 años, y mucho lo he aprendido. Como federación hemos crecido, hemos superado las adversidades, nos hemos adaptado a los cambios, y gracias a todo ello, hemos conseguido ser lo que somos hoy, una organización innovadora, de referencia en educación y en el tiempo libre, y con una gran implantación social que no deja de crecer. Hoy, 100 años después, y con miles de viejos lobos de Scouts en el recuerdo, y otros tantos en el presente, y muchos hoy aquí, celebramos la fiesta Scouts por esencia, en San Juan. El escultismo se basa en el compromiso, y así, los Scouts fieles a sus raíces han sabido adaptarse siempre al tiempo que han vivido. Porque, como dice el lema de este Centenario, queda mucho mundo, mucho compromiso con este, mucho por hacer, y mucho Scouts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!